Paren de Fumigarnos está cumpliendo 15 años de reclamos, de lucha, de levantar la voz lo más alto posible, pero claro, todavía hay muchas cuentas pendientes, por eso vamos a hablar con Antolena Reinar, que forma parte de este movimiento. ¿Cómo te va, Antonella? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias por habernos. Bueno, y en tu caso, ¿por qué involucrada en Paren de Fumigarnos? Mirá, por tres cosas puntualmente. Primero, porque ni bien me recibí unos meses antes, me fui a vivir a un pueblo que se llama Pueblo Ester, que hoy es ciudad. Segundo, porque cuando empecé a trabajar, empecé a ver, como médica, empecé a ver un montón de malformaciones congénitas, casos de abortos espontáneos, hipotiroidismo. Bueno, todas las consecuencias agudas y crónicas, enfermedades que se repetían, digamos, en los pacientes y en las pacientes. Y bueno, después me tocó bastante de cerca esta cuestión de los agrotóxicos, porque mi hermana queda embarazada y bueno, nos enteramos que mi sobrino venía con una malformación bastante importante a causa de los agrotóxicos. Así que, por todo eso, eso fue como la frutilla del postre, digamos. Así que, por todas esas cosas, es que formo parte de la multisertioría del Paren de Fumigarnos. Y creo que es fundamental que los médicos, las médicas, los trabajadores de la salud se involucren, porque somos una parte muy importante a la hora de diagnosticar estas enfermedades que produce el modelo agroindustrial. Y decíamos que pasaron 15 años y todavía hay demasiadas cuentas pendientes, como por ejemplo una ley en Santa Fe. Totalmente. Nosotros tenemos una ley que hace más de 25 años que está vigente, la 11.273, que es del año 1995, que, bueno, se llama la ley que regula los fitosanitarios, digamos, cuando todos sabemos que no son fitosanitarios, que son venenos, son agrotóxicos. Así que es una ley que ya debe cambiarse y debe velar por la salud de la población, del pueblo y del territorio, ¿no? Porque se está generando un ecocidio jamás visto. Y, bueno, tiene que dejar de responder al agronegocio. Así que es importantísimo que esta ley... Nosotros en este momento tenemos en la Cámara de Diputados un proyecto modificatorio de esa ley que necesitamos que salga. Así que, bueno, nuestras voces están más hablantes que nunca, ¿no? Para que esta ley se modifique una vez por todas. Es que aquellos que hemos acompañado este recorrido que han hecho ustedes, hemos encontrado que en varias oportunidades estuvieron a punto de avanzar con esas modificaciones a la ley, pero siempre aparecían otros intereses. Obviamente que no se hicieron públicos, pero es evidente que alguien o algo interfiere para que esto no avance. Totalmente. Cinco veces, para ser preciso, perdió Estado parlamentario. Ahora estamos a punto de que haya una sexta vez. Así que, bueno, estamos muy preocupados porque sí. Siempre el agronegocio, las personas que manejan el modelo agroindustrial en este país, se las arreglan de manera tal de tratar de trabar estas decisiones políticas que son tan importantes para la salud de la gente, ¿no? Entonces, nosotros, en contrapartida de eso, siempre estamos fortalecidos y estamos en las calles, luchando por nuestros derechos como siempre, y ahí nos van a seguir encontrando siempre y cada vez somos más. Ahora también están los sindicatos por el ambiente, que se formaron como un grito desesperado el año pasado por la esquema de humedal. Hay un montón de sindicatos que están unidos y se han unido a la multisectorial para infumigarnos, a la multihumedales. Así que, bueno, cada vez somos más. Y tarde o temprano esta ley se debe modificar a favor del pueblo, porque necesitamos 1.500 metros libres de agrotóxicos para poder hacer agroecología. Solo pedimos 1.500 metros. En realidad debería cambiar este modelo, debería haber una reforma, una revolución, digamos, y deberíamos volver a la agroecología que tanto cuida la salud de las personas y de la tierra, digamos. Sí, igual tengamos en cuenta que en una provincia con la producción agrícola que hay, es evidente que también eso en algún momento es difícil, teniendo en cuenta la magnitud de la producción. Más allá de eso, es interesante entonces que con esta modificación a la ley, al menos se lograría esa distancia para evitar que la gente esté tan en contacto con el agrotóxico. Exacto, porque, bueno, este modelo enferma y mata, como bien lo estábamos diciendo antes, pero la deriva, digamos, de los agrotóxicos, o sea, las partículas del veneno que viajan y viajan, es inmedible, por eso hay atracina en la Antártida, como hay un montón de estudios que así lo dicen, pero obviamente aquellas personas que están en contacto directo en el territorio, como yo mismo en este momento que estoy trabajando en el Sanco de General Lagos, estamos muy en contacto con la fumigación y, bueno, hay patologías agudas, intoxicaciones agudas que son evidentes, que tras una fumigación viene el paciente con una intoxicación, una hepatopatía, urticaria, manifestaciones en la piel, manifestaciones en el abdomen, bueno, abortos, cosas bastante complejas, digamos. Hay una tasa de infertilidad en la población enorme y también de niños y niñas con muchas malformaciones, realmente es muy trágico lo que está pasando, esto debe parar, no queda opción porque si no vamos a extinguirnos, digamos, aparte ya no tenemos un territorio sano donde habitar, así que es urgente esto. Bueno, y valoramos el compromiso, porque siendo una persona joven, una profesional de la medicina, es evidente que más allá de tu situación personal, de esta situación que te ha movilizado, está claro el compromiso y de eso es para de fumigarnos, de un compromiso que tenemos que asumir entre todos, varias veces han juntado firmas, la gente los acompaña, así que esperemos que ahora esta voz que se alza para que la ley se sancione en forma definitiva pueda ser la manera de que los legisladores avancen en este proyecto. Así que, bueno, vamos a seguir de cerca ese proceso. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, gracias a ustedes también por darnos este espacio al aire. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Antonella, que tengas un muy buen día. Bueno, gracias igualmente. Hasta la próxima. Antolena Reinar, entonces, que forma parte de la multisectorial, paren de fumigarnos.